Esto tiene que quedar, tiene que quedar bien. Yo estoy aprovechando ya para hacerlo aquí, en video por lo menos. De agradecerle a mi hermano, el maestro Gonzalo, porque nos ha prestado su casa, nos ha prestado su vida, para producir esta reunión tan bonita. Es la primera vez yo creo que nos vamos a reunir en Cuba para hacer una obra de arte. Los artistas con los presidentes de las asociaciones que representan a las personas con discapacidad en Cuba. O sea que estamos hablando de arte completamente inclusivo. Y nos enorgullece lo que estamos aprendiendo, lo que estamos ganando en sensibilidad y respeto. Esto también es ecología. ¡Ay, bof! Estamos en ANSI, después en ANSOC, y lo que he visto durante estos dos días, es que el arte, al final, puede ser una herramienta de dotación. Y que podemos hacer un gran esfuerzo para nosotros hacer lo que estamos acostumbrados a una obra de arte y que tenga todos sus valores, pero que además nos lleve a una etapa todavía más sublime, que es que colabore con ese objetivo que nos ha encomendado el Ministerio de Turismo en primer lugar, de sensibilizar a las personas con que las personas que tienen alguna discapacidad tienen el mismo derecho que el resto de la sociedad de disfrutar del turismo, pero digo el turismo es de la vida. Entre otras cosas, un faro lanza señales de luz fuerte a la distancia. Voz del millón. Posiblemente echa una cantera. Yo soy la música. Soy la vida. Quiero volar. En algún momento me saldrá gala y remontaré a altura sobre mi casa, mi familia y mi pueblo. Yo seré músico de una gran orquesta de tambores mundiales o atleta que gane las medallas en una olimpiada. Siento que puedo. Lo veo venir, lo presiento. Ya se construye dentro de mí la fuerza. Yo soy un niño que nació completamente ciego y a los dos paños empezó a definir colores por el ojo izquierdo. Yo veo los colores y las siluentes. Un poco ciego y demás como eso. Bultos. El ojo izquierdo. El ojo izquierdo, los colores y las siluentes. Nosotros como sentimos la música, mediante vibración. La disfrutamos mediante las vibraciones. Cuando toca un martillo, cuando cruza un tren, cuando viene un tren, mediante las vibraciones. En cuanto a la calle, cuando nos damos cuenta, sin escuchar, que viene un auto sin ver el auto, sabemos que viene un carro, por el olor, la temperatura, sabemos que viene un carro y no lo vemos. Y sí, no lo escuchamos. Decimos nosotros que es una cultura de las personas sordas. Que personas sordas que no escuchan, que no reciben ninguna percepción auditiva. Y ejemplo, nosotros hemos estado en un grupo de danza donde hemos bailado al son, al compaje de la música. No escuchamos, pero nos avisan los animales. Si tenemos un perro, nos avisan que hay alguien que nos está tocando la puerta porque el perro viene moviendo la bola hacia arriba. la parte, en cuanto a comunicación lubrínica, nos tocan el timbre y nos enciende un bombillo, nos enciende el bombillo en varias ocasiones, sabemos que nos están llamando por el timbre. Y en fin, experiencias tenemos muchas. Cuando va a llover, ustedes no se dan cuenta y ya nosotros sabemos que va a empezar a llover ya por el olor, a la llover. Son cosas que ustedes no se dan cuenta. Yo como de mi experiencia en cuanto a cocinar, yo no escucho cuando suena la olla, pero sé cuando ya están los frijoles y a mi marido ya baja, porque eso no lo ve, que ya están ya. Recuerdo cuando yo era evidente que buceaba, que pescaba, que remaba, porque todo eso lo vendría a ser. Y entonces, esas cosas me traen buenos recuerdos, pero a la vez, cuando estoy dentro del mar, me da miedo. Bueno, vamos a ver cómo tú podrás disfrutar de una obra de teatro, porque ahora después se verá que él tiene que hacer un teatro que también puedan disfrutar de las personas ciegas. Yo ya volaré como Macandalo, para juntar los tambores de la isla con los tambores de Abel, de China, de Rusia, de Japón, para que suenen juntos los tambores del universo mismo.